La directora de ética e integridad gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, aclaró que el ministro de Educación Superior no cobra un doble salario ilegalmente, como denunció la diputada peledeísta Priscila Deolio. Señaló que la denuncia de la legisladora fue hecha por desconocimiento de que la ley permite al funcionario hacer las funciones de maestro, al tiempo que precisó haber entregado a Deolio la documentación que sustenta la procedencia de los salarios de Franklin García Fermín. La percepción era que nosotros habíamos desconocido una denuncia que envolvía a una persona que está favorecida por las disposiciones de la ley para tener las dos renumeraciones. Uno, como universitario, que la ley es una ley independiente y en la que los profesores universitarios acumulan para sí, para siempre, su formación académica, porque algunos quedan en juventud y en plenitud de conocimientos para seguirles sirviendo al país. Y este gesto, esta cordialidad y esta empatía que ha mostrado en venir y aclarar, sigue resaltando el alta estima que tenemos las mujeres dominicanas y el compromiso que tenemos con nuestro país. La aclaración fue hecha durante un encuentro realizado en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, en el que participaron legisladores de las diferentes bancadas.